Y con esta música vamos a ver las cenizas, porque hoy es un martes de cenizas, pero vamos a ver las cenizas de las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana el cielo nos regalaba unas imágenes espectaculares, un cielo naranja, cuando estaba la primera salida del sol, el cielo nos regalaba justamente este juego de colores, imágenes de color naranja, cenizas que se veían en la ciudad de Buenos Aires. Ya lo veníamos avisando que desde tempranito podíamos tener cenizas y ahora algo tenemos también, el blanco justo que nos queda en la ciudad de Buenos Aires, en el cielo, si bien está mayormente despejado, todavía un remanente queda, nada para asustarse. Depende de donde se lo mire, viste.